Bien amigos, y hoy en nuestro segmento de salud en varias ocasiones hemos escuchado diferentes opiniones de que el uso de celulares causa cáncer. ¿Será esto cierto? Bueno, la que tiene la respuesta a continuación es nuestra compañera Yasmina Rodríguez. Cuéntanos qué pasa con todo esto de los celulares y la salud. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, y es que un nuevo estudio desmiente esta versión que había sido asegurada por investigadores hace varios meses. Una nueva investigación descrita como la más amplia y de más largo plazo que se ha llevado a cabo afirma que no hay un vínculo entre el uso de los teléfonos móviles y el cáncer cerebral. El estudio coordinado por el Instituto de Epidemiología de Cáncer de Copenhague en Dinamarca y la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer siguió a más de 400.000 suscriptores de teléfonos móviles durante un periodo de 18 años. El riesgo se asociaba debido a que el cerebro es el órgano más expuesto a la radiación electromagnética emitida por el aparato que debe ser colocado en el oído. Las vacunas con timerosal, un conservante que contiene mercurio orgánico, no representan un riesgo para la salud de las personas, según un informe presentado hoy en Ginebra por la Organización Mundial de la Salud. La OMS explica que después de una década de evaluaciones no hay pruebas que sugieran que la cantidad de timerosal utilizado en las vacunas represente un riesgo para la salud. La preocupación sobre este tema comenzó a suscitarse a finales de la década de 1990. Los programas o DVD dirigidos a los menores de dos años, incluso aquellos que se anuncian como educativos, no tienen ninguna utilidad para estimular las capacidades cognitivas y sociales del infante, afirma la Academia Estadounidense de Pediatría. El organismo acaba de publicar nuevas recomendaciones sobre el uso de los medios de comunicación en los menores de dos años y su conclusión es, la televisión no es buena para estos niños, ya que puede afectar su desarrollo. La razón principal que se alega es que los niños a esta edad no pueden entender lo difundido a través de un medio de comunicación. Con esto concluimos, Yasmir Rodríguez estuvo con ustedes. Yo vuelvo con más del contenido de Noticias Telemicro al set central. Muchísimas gracias, Yasmir, por la atención.